Canto, yo miro su espalda, él prefiere la noche para ponerse la falda Tranquilo Marcelo, que aquí se dice peluca, se pone la falda y de seguido la peluca Tranquilo mi perro, yo le digo Lucas, ¿saben por qué lo hace? Gordo Lucas, tranquilo mi panita, pantera se asesina Se va a la noche a venderse la cantina Tranquilo mi pana, entonces yo pensé que era por lana Entonces no se vende, tiene eso no se difama Él viene a venderse por un tipo de fama Así que mira, el audio con el micrófono En el día de masacro, para hacerlo mi bro Porque es que en esto hago, y tú no lo sacas, no Porque es que yo voy a grado que tiene el sol Ahora yo le digo, amante de la música, ludica y explícita y un poco clandestina Ahora yo le digo con la risa que la rima Porque en el sol, en el día de la casita Mira perro, te digo una cosa Para que tú no lo veas, sin ningún reproche Lo que pasa a mi perro, es que en el día yo duermo Para también hacerlo, es vivir en la noche ¡Tiempo! ¡Muy bien! ¡Un aplauso para la patria! ¡De tres, dos! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Claro! Yo ando en la noche, cuando quieras con mi dolce Papi, te recojo en mi coche Yo, si me voy con una puta Pero esa es la diferencia que conmigo disfruta Te como como fruta, negro, yo te aniquilo Vengo aquí improvisando y yo te piso porque lo Te hago como improviso y lo hago bien fatal Una fruta, gano más que tumbar me a pilla papá Y normal, lo hago bien casual, tal malo Yo ando en el ralo, vengo yo a tirar En la noche, claro, este es tuyo El hombre de la noche, porque esta en la noche está mejor Sencillo, y lo vengo a rimar Coloco los patrones y comienzo al azar En la noche, existe una emoción Me duermo, le me levanto, dándole gracias a Dios Así, sencillo, vengo, lo reprocho Yo te mato y te bailo con el ocho No soy mentiroso, yo no soy pinocho Pero mirele la cara, lo alboroto y baila, goza, disfruta Para mí que ella es como una fruta Me guardo y me disque punta ¡Ay! Las experiencias ahora, así que disfruta ¡Oh! ¡Tiempo! ¡Muy bien! ¡Fue muy rico! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fuera! ¡Para arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Y! ¡Dice! ¡En! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Llegó mi momento, le voy a enseñar A sangre, a sangre, te voy a matar Pasó Semana Santa, eso todo lo sabe Pero si mi caso te sale, te sale Mírame, parcero, que yo soy enamorado Eres Jesús, otro quejo clavado Arquilo a mi parce, en eso no hay reproche Quien encendía en la batalla, mató en noche Hasta la noche, vaya argumento Cuenta la sentita, para mí eso es un intento Para mí, eres el depredador Las trenzas lo hacen ver mejor Ay, soy el depredador y tú eres la presa Por suerte, paliza, estamos en la noche Tranquilo, pantoche, mira con orgullo Este man canta, pero veo el chanchullo Incluyo pregucho, me gollo rimando y siempre yo lo fluyo Yo lo disfruto por una razón Ser real, no te coloques en la tifascada Ay, cállate mi pana, yo quería un rapero Al parecer me trajeron al espagueti rumbero Me trajeron al rapero, me trajeron al rey a Jerry Kina Porque su cabeza se parece una mina No tienes corazón, me hablas de sincero con ese flow de reggaeton La vela esencia, la cultura K-PAP Cantar reggaeton aquí se representa rap Paso de esta fase a otra fase Cuando quieras, sobre el rap te doy las clases Rapero se nace, rapero no se hace Así que en fin, ya moriste, es compadre Pero nunca le pase, te falta la clase No hablas de una escuela, la peor clase No soy mi pana, tan romo se hace Senta mágico abajo y yo soy otra clase Claro, la mala base no la mejor Por la razón que hoy salgo campeón Igual por la razón que yo no llamo la atención Canto con huevos, mira mi compasión ¡Ultima! Dime cantar con huevos, yo canto con la razón Con una pizca de talento y también con corazón Así que en fin, ya parcero, lo hago en este son Venga campeón, pero directo al cajón ¡Oh, tiempo!